ahora grababa borrar ahora hay que respetar la ley la economía que más estaba creciendo en Europa era lamentablemente el caso entonces que pasa con las economías que ahora hay 5% o 10% de además en la Europa pero que pasa que los judíos ya estaban teniendo demasiado derecho en Europa ¿qué pasa? a través de la estrella que hace le quita el derecho a la ciudadanía lo deja como decir a patria no tiene patria a patria entonces ¿qué es lo que está pasando? los haitianos la constitución no permite sin importar el país danos a la haitiana pero los judíos que hizo se fue se quedaron pobres ¿qué pasó con la mayoría de pobres? la clase media se murieron todos los fueron casados hasta que llegaron estadísticamente la población donde ocultaba era más de 10 millones porque estaba consciente se sostenió entonces ya vieron con saber el inocidio que era de la casa según la auditoria el inocidio que pasó hoy en la época de Europa que viene siendo por un griego o por el comilla entre comillas el mismo presidente que había que agarró hizo una serie lo metió todo para allá entonces ¿qué pasa? a través de la pataza que se vio entonces se iban muriendo los niños ¿qué pasa? que en ese grupo de romanos cruzaron a donde al coco en el coco todo el mundo sabe que se pequeñita era uno de los países que más crecía yo hoy en día es uno de los países que tiene más problemas por el famoso ¿qué? el famoso oro por lo que se lo llamaba entonces eso tiene un problema entonces una nación rica una nación pobre te pasa en una nación rica ¿qué está pasando? la otra está poniendo pobre te pasa muy pobre entonces pasa en el República Dominicana pasan dos cosas pasan dos cosas pasan dos cosas en el República Dominicana primero en el República Dominicana en el Sánchez primero en la República Dominicana hay una ley que prohíbe que es la Constitución hay una ley que prohíbe que es su ley tiene ley que es diferente entonces cuando no leen hay una ley que no se pueden administrar en muchos países ¿qué pasa? que los haitianos se vayan para Haití los dominicanos se quedan aquí que es el país que se puede tomar pobre y nosotros no tenemos procesado más que diez para que se van a llegar entonces el sistema inmigrante en nuestro país no tiene no tiene problema lo que está pasando en nuestro país el problema de nosotros no son el problema del Plataño pero ¿qué pasa? el inmigrante se agrega a la sociedad que está ahora entonces no ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? para terminar para terminar primero vamos a ver los dos los delindigos que se detiene en nuestro país ¿quiénes lo comentaron al 99%? ¿son los mismos dominicanos? ¿ustedes ven que no es muy extranjero y quizás aparecen dos o tres? ¿entonces cómo tú le vas a echar la culpa a un país de la última vez un inmigrante tú eres culpable y tú no eres culpable porque todo el mundo sabe lo que está pasando o lo que pasó en el Salvador de la famosa Marcia ¿qué pasa con eso? que se unieron a Estados Unidos con una de las organizaciones más grandes de esta unión que se está subiendo que se mató para su parte y marcó alguno entonces ahí hay un movimiento de qué? de... como que dice delincuencia sí por aquí lamentablemente no se da eso entonces los bichos cartillos que están en eso un muro en Haití es que llegan hoy y dicen que llegan hace 30 años es que entran hoy mismo entran hoy y dicen que llegan hace 30 años ¡bien! 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 ¡bien!" ¡bien! ¡Gracias!